Todos los días cuando están muy aburridos Llega un video nuevo para divertirlos Junto a sus amigos Momentos compartimos El Miro ya llegó Si se te ve la cara avisan Hola bebesitos Hola señor panda Hola a todos bebesitos Como están aquí Vi la cámara que estaba por ahí Es que a mi me ponen cámaras por todos lados Si yo estoy así Ahí atrás Ahí te vi Te vi que estabas ahí Siempre tengo una cámara Siguiéndome por todos lados a mi No se porque pero siempre Cuando estoy hablando de una cámara Pero bueno Será porque tengo un canal de Youtube Y soy Youtuber por eso Bueno voy a ir a buscar a Adri Si porque le tengo una gran sorpresa Le voy a contar una cosa Hola ¿Es eso? ¿Pero qué le pasa? Hola ¿Qué le pasa? ¿Por qué? ¿Por qué todo blanco ese? ¿Qué le pasó? Le voy a contar algo a Adri Que es una gran sorpresa Que no se lo voy a contar a ustedes tampoco Ahora se lo voy a contar Pero Pero quiero Quiero ver Porque Adri Hace una cosa siempre Graciosa Que me gusta mucho Que es asustarse de cualquier cosa ¿No? Entonces Yo voy a Le voy a dar una sorpresa Que es un Anti sustos Que Que es como una caracola Que lo ponen abajo de la almohada Que yo lo descubrí Porque La otra vez mi papi me regaló una caracola Porque fue al mar Y vino Y me dio una caracola Entonces yo la puse abajo de la almohada Y Y me sacó los sustos Y las pesadillas ¿Saben? Entonces Cuando tengan pesadillas Y sustos Ya saben Poren una caracola Abajo de la almohada Y Y listo ¡Adri! No ¡Adri! No, 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 no No, 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 no ¡Adri! Hola, Adri No, 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 no ¡Adri! No, no, no ¿Qué te pasa, Adri? ¿Qué no? ¿Qué dices? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? No importa, no importa Lo haces ahora Mira ¡Aaah! ¡No, no, no, no! ¿Pero qué te pasa? ¿Qué no? ¿No podiste sentar ahí? Tranquilo, yo te enseño No, ¿qué quieres? No, no, Milo, no Mira, mira, es así ¡Toma! ¡No, mi pelota! ¡La has colgado! ¡Ah, no! No No, no, no Mira No hay tiempo para jugar, Milo ¡Hay tiempo para! ¡Para! ¿Qué te pasa? ¿Pero qué te pasa, Adri? ¡Aaah! ¡Tiraste la pelota, por eso lloras, ¿no? ¡No, Milo! ¡Ahora te la voy a buscar, tranquilo! ¡Milo! ¿Cómo puedes? ¿Qué? ¡Ve, ve, ve, buscale la pelota! ¡Ahí está, ahí te la llevo! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué dices que no, Adri? ¡No, no, no, no! ¡Pero qué dices que no, Adri? ¡Ahí te detrás de la pelota! ¡Cómo estás? ¡Tranquilo, jugando! ¡Déjale pelota! Pero no quieres la pelota para jugar un poquito al básquet ¡¿Cómo estás tan tranquilo jugando tú?! ¡Ahí tiene la pelota, Adri! ¡No! ¡Eso quiere decir que no la quieres si la tiras por seguridad! ¡Hay algo muy importante, tonto! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Pera! ¿Por qué? ¿Por? ¿Pero cómo te atreves a salir de la casa? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo me atrevo a salir de la casa? ¿Cómo, cómo salgo así? ¡Pero, pero! ¡No, venga, cuidado, cuidado! ¡Venga, esto va a estar rápido! ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¡Está rápido! ¡Ah, ya sé, un meteorito! ¿Va cae un meteorito? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Qué? ¿Pero qué te...? ¡Adri! ¿Qué? ¡Está muy misterioso! Lo hace que te pasa y yo te vengo a dar una buena noticia, ¿sabes? ¡Pero tú no te has enterado del nuevo asesino maldito y... infame! ¿Nuevo asesino maldito? ¡Sí! ¡Hay un asesino nuevo! ¡Le suelto en la ciudad de todo el mundo! Creo que es otra de tus pesadillas, Adri ¡No, no, 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 no! ¡Mira! ¡Ven! ¡Adri, todos los días vengo a tu casa e inventas que hay un asesino nuevo! ¡Ven, ven! ¡Siéntate aquí! ¡Mira! ¡A ver! ¡Ven! ¿Qué hay? ¿Lo ves? ¿Dónde es lo que dicen los videos? Yo solo veo rayitas, celestes y rosas y aquí no hay nada. ¿Y lo ves lo que dice ahí de Cartoon Cat? ¡El nuevo asesino maldito importante de todo el mundo! ¿Cartoon? ¿Cartoon Cat? ¿Cartoon Cat? ¿Dónde lo conoces? Pero si tú tenías algo por aquí, que era como Cartoon Cat. ¿A dónde está? ¿Cómo que? ¡Toma algo de Cartoon Cat! ¡Aquí lo tienes, Cartoon Cat! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No, no, no, no! Pero esto... Pero... Quédate tranquilo, esto... ¡Mira, mira! Aquí lo tengo en la mano. ¿Qué cosa? Ahí está, sube, sube. ¡Venga, golpe de arriba! ¡Ahí lo tienes! 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 ¡Toto Milo! ¡Estabas asustado del reloj! ¡Pero es, Toto Milo! ¿Cómo vas a poner eso de cartón? ¡Ahí está de vuelta! ¡Pero qué antes! ¡No, no, no! ¡Es solo un reloj! ¡Adri! ¡Pero! ¡Pero! ¿Por qué lo rompes? ¡Pero! ¡No! ¡A nadie en el reloj de pacotilla! ¡Lo ves! ¡Mucho dinero a tu patí! ¡Te estoy contando algo serio, Milo! ¡Ahí está Cartoon Cat! ¡Es la vida! ¡Es un asesino! ¡Y nos vamos a estar atados! ¡No existe, Cartoon Cat! ¡No existe! ¡Pero si yo lo vi de internet que decía que era un gato de cartón que estaba en un centro comercial! ¡Y luego se hizo y salió así KRAVR de la televisión! ¡Y empezó a matar a todos! ¿Y salió de la televisión? ¡Pues claro! ¡Mira! Hace así, ¡Mira! ¡No! ¡Andri, no puede ser! ¡Eso no es verdad! ¡No! ¡Qué verdad lo dice aquí en el video! ¡Ah, si lo dice un video tiene que ser verdad entonces! ¡Pues claro! Por eso no puedes salir de la casa, no salgas Adri, ya vengo, yo me voy a mi casa Yo no quiero estar aquí Claro, ve corriendo, dile a Mami Milo Tengo mucho miedo, eh Dile a Mami Milo que nos proteja Sí, sí, adiós Este tonto se piensa que yo creo en sus historias de internet Es que él Mira todos los videos esos Y se cree todo, se cree todo, absolutamente todo Y yo no le puedo explicar Que no son de verdad, pero ¿saben qué? Esta vez voy a utilizar algo Para que él se dé cuenta que no todo lo que habla de internet es real Que hay veces que cuando Como nos muestran, sirenjean Y esas cosas, esas cosas, esos bichos Están aquí en estos mundos Donde estamos nosotros y nosotros los enfrentamos y los matamos Aquí nadie pilla Polar chocolate, sin que yo me entere Y yo le rompo su cabello ¿Entiendes? Bueno, en el caso de sirenjear Sus bocinas Sus alarmas, ¿no? Pero, a ver, tengo una idea Tengo una idea, tengo una idea, una ideaza Vamos a ir a hablar con Vmoven Y le voy a decir que me convierta En Cartoon Cat ese Que no sé ni quién es Que me convierta en Cartoon Cat Entonces, yo quiero que todos ustedes Bebecitos me pongan en los comentarios ¿Quién es Cartoon Cat? Quiero que sepan Y que quizás algunos son fanáticos Eh, ¿y tú? Eh, ¿qué pasa? Escucha Escuché hablar de Cartoon Cat Puede ser que haya visto un video Que estaba por ahí No, no No, bueno, sí, puede ser Qué sé yo, no sé Hola, bebé Milo ¿Cómo estás? Bien, bien Vmoven, bien Escucha, Vmoven Necesito un gran favor Mira ¿Sabes quién es este? Ahí lo pongo Ah, sí Ese es Cartoon Cat Es el gato Félix Claro Este es el gato Félix Es más Es más viejo que mi papi Sabes el gato Félix Pero Mi papi una vez me mostró un episodio Es horrible esa animación No, no Es que para nosotros los adultos Eso lo mirábamos cuando éramos niños como tú ¿Sabes? Ah, con razón Oye, escucha ¿Me puedes convertir en Cartoon Cat? Que es como el gato Félix Pero malvado Ah, sí, sí Lo conozco, lo conozco Pero, pero Te aseguro de convertirte Mira que Puedes convertirte Y no volver nunca más a ser tú Pero Pero si así no funciona En 24 horas Me puedo convertir de nuevo No, no, no Con Cartoon Cat Eso no pasa Porque él Sale Sale Por ejemplo Salió de la televisión Para matar a los niños ¿Sabes? No ¿Esto se puede salir de mí? ¿Y estar aquí rondando entre nosotros? Pues claro Por eso te lo digo Es muy atrevido Es muy, 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 muy peligroso Mmm No importa Yo le quiero enseñar Una gran lección A mi amiguito de corazón Que, que es Adri ¿Sabes? Bueno, está bien Haz lo que tú quieras ¿Sabes? Dame, dame una pelota de básquet ¡Hola! ¿Qué te pasa a ti? Hola Yo vengo también a convertirme Oh, aquí vienen todos a convertirse Pero Pero él no se puede convertir ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me voy a convertir yo Y se va a convertir él? No, no, no Tranquilo Esto funciona así Dame la pelota de básquet Bueno, está bien Ahí la tienes Oh, muy bien Ve allí Grita como un tonto Yo también voy a gritar ¡No, tú no! ¿Por qué vas a gritar tú? ¿Estás loco? Es que Es que yo me quiero convertir En Cartoon Cat ¡Oh, no! Yo voy a gritar por aquí We Moven Sí, sí Grita por ahí lejos Que no sé qué le quiere Y encima no me quiere pagar Bueno, yo me voy ¡Vete! Bueno Me voy a transformar, ¿eh? ¿Estás listo We Moven? Pues claro Siempre estoy listo ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Mira! ¡Mira We Moven! ¡Soy Cartoon Cat! ¡Ah, sí! Te lo dije Te lo dije Pero ten cuidado No digas las palabras mágicas Que son Cartoon Cat Y algo más Que no te lo voy a hacer No te lo voy a hacer Porque si no puedes llegar a salir Y yo no me quiero hacer cargo De todo Bueno, está bien Yo no sé lo que dice We Moven Pero yo voy a ir Voy a ir con Adri Lo voy a Primero lo voy a asustar Y después le voy a demostrar Que soy yo Que tiene que ir Ahí está Ahí está dando vueltas por la ventana Miren Miren Debe estar súper asustado Gritando como un loco Vamos por ahí No quiero que me vea No, 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 no ¡Cierra tu puerta! ¡Bien! ¡Me quiero cerrar! ¡Aaah! ¡No! ¡Te comeré el cerebro! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Están buscando! ¡Te comeré el cerebro! ¡No, no, no, no! ¡Pero por qué así no salí de la casa! ¡No, no, no! ¡No! ¡Dijiste la palabra mágica! ¡Así me hiciste revivir! ¡No, no, no! ¡No puedo decir! ¡No puedo decir que Cartoon Cat me revive! ¿No te das cuenta que soy yo? ¡Soy yo! ¡Bebé Milo, Cantante Internacional! ¿Puedo ser amigo, señor Cartoon Cat? ¡Que no! ¡Que no soy Cartoon Cat! ¡No puedo ser amigo! ¡No! ¡Me va a matar! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Adri, ven aquí! ¡Que soy Bebé Milo, Cantante Internacional! ¡Te dije! ¡Pero Milo, que has tomado mucho sal! ¿Qué ha pasado? ¡No! Yo, Bebé Milo, ven y le pedí que me transforme en Cartoon Cat para demostrarte que no existe! ¡Pero cómo que no existe! ¡Si lo estoy viendo! ¡Brila, ¿dónde estás? ¡Te asustas por nada! ¡Yo soy Bebé Milo! ¡Yo me transformé en Cartoon Cat! ¿No ves? ¡Me convertí en Cartoon Cat! ¡Para ti! ¡Para darte una lección! ¡Y para que aprendas que las cosas que ves en Internet no todo es verdad! ¡Pero entonces Cartoon Cat no existe! ¡No, no existe! ¡No existe! ¡No existe! ¡A menos que digas Cartoon Cat revive! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Yo! ¿Qué? ¡No creo que lo dije! ¡Adri, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete!